Samsung Electronics hizo la presentación de su nueva innovación, la línea de aires acondicionados Triangle, que además de contar con un diseño que revoluciona el mercado, cuenta con la implementación de tecnología de punta. Ivana Moreno nos cuenta las características de estos productos. Samsung innova el tradicional diseño de aires acondicionados, apostando por el enfriamiento excepcional y el cuidado de la salud de las familias. Estamos cambiando nuestros aires acondicionados de diseño cuadrado normal a un diseño triangular, lo que nos da mucha más potencia al momento de recibir el aire y expulsar el aire ya de una forma acondicionada. Este diseño está dentro de la línea de aires acondicionados Triangle, que gracias a su forma permiten brindar un enfriado y expulsado más rápido, así como una cobertura mucho más amplia. Adicional a esto, Samsung incluye nuevas tecnologías que permiten un mejor servicio. Número uno es Wi-Fi. ¿Qué quiere decir eso? Que vas saliendo del trabajo, lo vas activando el aire acondicionado desde tu teléfono Android, desde tu Samsung Galaxy, y cuando llegues a casa vas a tener la habitación completamente temperada. Si a esto le sumamos que nuestros aires acondicionados liberan el ambiente en un 99.9% de bacterias, estamos diciendo que es una propuesta muy innovadora, muy segura y con mucho ahorro por inverter. Características que hacen que la idea de aires acondicionados sea revolucionada. La línea Triangle estará disponible en cuatro versiones, 9, 12, 18 y 24.000 BTU, los cuales podrán ser encontrados en los principales distribuidores del país. Más adelante, por segundo año consecutivo, el equipo de comunicación online del Llorente y Cuenca presenta el estudio mapa de poder en la red Ecuador, en donde se muestra a las personas, organizaciones y marcas más influyentes de Internet en nuestro país. Con la ampliación, regresamos luego de esta pausa. Hey baby Hey baby